No nos cansemos de hacer el bien, porque si nos cansamos no vamos a ver los frutos, se nos entregó todo. Se entregó tiempo. Se entregó dinero. Se entregó el reino completo para cada uno de nosotros. Entonces entréguese sin tiempo. Velo todo por la misión. No importa cuántas veces esa persona nos ha fallado, perdone sin medida.